Bien, arrancamos un hermoso día, me gustaría ver el tema de... Claro, lo que rinde mucho con el tema de los empleados... Bueno, lo que rinde mucho con el tema de los empleados es no irte a dormir, para que no te consuman un día. No se vuelve a meter duro y parejo y ya está. Seguí juntando guita, el problema es que no se te reabastece todo el resto, como los rigs de minería y todo eso. Arranca un nuevo día. Vamos a ver si podemos comprar... Tres, seis, ocho... Técnicamente me dejaría comprar uno y uno, ¿no? Vamos a ver... ¿Me deja otro? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Dale, hermano. Dale, hermano. Capaz chau. Tres, chemical. Tres. Maarjame. Tres, tarje que se verifican la creación. O sea, vamos a ver130 de folklore. Tres, básicamente irón колollen y encontrarme girar nosotros al gurранa. Llegando un mandate ya esta mentida, 6, 3, 6 no? 3, 6 el chabón terrible computadora para youtube, peor que yo después tengo que ver si puedo comprar más uy como te van a cagar a piña era aquel, si era aquel, de la computadora piola ah, si va a dejar un comentario positivo, parece que no le da el chocolate a la mina? ¿y la mina? no esta más la mina, o si? no, no esta más la mina ¿y el robotito? ah no, acá esta, mira no dije nada, no dije nada que iba a hacer, que iba a hacer, ah voy a ver si puedo comprar más bien, 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 ahí voy el tema de la parte física no lo veo tan redituable, porque como ya esta el chabón este, que se encarga de la seguridad y rinde bastante y rinde bastante y rinde bastante otra como hago esto no puedo no? presione no graficar presione 3 y 2 5 no me haya llegado ninguna boleta de electricidad ahora vamos a chomear gracias perdón la demora no me ha llegado la boleta de electricidad me agrada me sirve mejores valoraciones ya subimos a 2.4 peticiones ¿cuánta plata tengo? 4.300 y era 5.900 me parece que era el tema de la xbox perdón ¿ese se va sin pagar? no entregan los pedidos bueno muy bien ¿lo estás jugando? voy a voy a voy a comprar un par de desodorantes tengo que mirar el tema del antivirus y seguirá ese tema se gastan mucho y no sé si hay alguna mejora para esta mierda uy lo cagaron a tiro uy ok no lo vi pero terminó muy bien eso no tranquilo pasa 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 dale vamos a ver no sé si la play te la piden vamos a ver el tema de las mejoras un lugar que no iré dale papu a pedido no esto no era my café a ver potenciar lo tengo al banco elementos mierda me podría mandar eh como para sacarme esto de encima logro desbloqueado hot dog listo todo el mangaso los hot dog que donde están zona afuera no ah mira el chabones ah bueno lo hace solo genial los malos come mierda can i get this can i get this can i get this bien 4500 técnicamente ya de acá a ver potenciar tengo todo elementos tengo todo colorante no me voy a meter más en esto después en aplicaciones en aplicaciones el virus si en aplicaciones donde esta aplicaciones mei aplicaciones las tengo todas las tengo todas gracias me entregan los pedidos vamos a operar vamos bien eh en empleados prepara excelentes comidas no le veo muy reditual esto aquí hola hay ah 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 no ese no ese no esta muy alto no no Supongo que hace mucho calor Para las computadoras Ay, mirá el aire acondicionado La puta madre Ahí voy, ¿eh? Madre Bueno, me la mandé Dejen de pedir tan poco tiempo Ahí está, sin límite Gracias Podría empezar a mudar esto allá No puedo arriba, ¿no? Qué lástima A ver Ahí Y a Está muy adelante Acá, ¿no? Ahí Y ahí Es una mochila más grande Uy, la ligó, ¿eh? Esta no puedo poner más atrás Esta está muy adelante Es que me parece que voy a tener que ponerla acá, ¿eh? Mierda A ver si se prende fuego Voy a comprar No, no voy a comprar otra cosa de minería Voy a comprar otra computadora piola Tenía hipotermia Tenía hipotermia Tenía hipotermia Yo tengo el dex Ya tengo el dex ¿Por qué compro las pinturas, eh? Después, después, si me sobra plata compro pinturas Este está bueno Hay un solo monitor piola, ¿no? Sí, 1500 No sé cuál compré Y... Mmm, hay algo diferente Era 7600 antes Tengo... Ah, me empecé Ah, no tiene suficiente Claro Un poquito más Uno más Uno más que entre Ahí está No va a ser la computadora, ¿no, guacho? Dale Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Ya hubiese vendido los BIC Ya hubiese pedido No quiero Ahí está ¿Qué fue eso? No se está ¿No está automático esta mierda? Automático Qué boludo Qué paja Qué boludo No me fui a dar cuenta No, claro, solo tengo Bitcoin A ver, vamos a comprar un par de pinturas Lo van a... Lo van a cagar a palos, eh A ver, fam, no ¿Qué? Cinturas Pinturas Pinta Pinta Cinturas No me gusta nada más de esto. Pagaste. El pechito. Rinden los empleados, ¿eh? Por ahora voy a comprar esos trenes nomás. Este no, 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 no. Es esta, sí. Y después el que pasa. Bien, bien, bien. Bien. No. Esto con una mochila más grande no me pasa. Ahí están las pinturas. ¿Compré la misma, en serio? No, no, no sé. Qué pelotudo. Sí, sí, ya le escuché. Muy bien. Y acá iría otra, así que... Ahí. ¡Al Michi! Por Dios, la cantidad de gente que entra. Ah, me faltó, creo que un cuadro. Sí. Uy, lo cagó a tiro. Acá va a ir otra computadora. Acá va a ir otra, así que esto lo vamos a poner acá. Un poco más abajo. Ahí está. No, me parece que ahora tengo que ir más arriba, pero eso lo corrijo después. Dale, flaco, dejame pasar. Por qué? ¿Por qué sigue siendo frío? Si está en automático esto. ¿Dónde lo puedo poner si no? Bien, a ver cuánta plata tenemos Si podemos comprar otra computadora Podemos ¿Qué iba a hacer? Puta madre Lezamos de vuelta Sabón, no puede ser que no pueda Ah, es eso A ver A ver VR Ajá Ok El VR Lo podría poner arriba Vamos a poner un VR Dragon, VR, Table Bien ¿Y cuál era? Pro VR Golden No sé Para mí Iría este Pero siguiendo la lógica Tendrá que ser esta Voy a comprar esta Y una silla Ya compré esa Voy a comprar esta A ver Golden Pro Pro VR Controller No, voy a hacer una cosa Voy a comprar los dos Porque qué cosa Bueno, queda Me encanta que los recagan a palo Porque yo me cuelgo en cobrar No sé No sé qué pasa con el aire acondicionado 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 eso habría que ver después para qué se sirve bueno ahora viene eso lo voy a poner arriba el VR no lo voy a poner acá con las computadoras voy a comprar la mochila grande ya me cansé bueno eso fue todo por hoy si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse también pueden seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos la próxima